... Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Congénero, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros para que conozcas lo más relevante en materia de género. Hoy te proponemos un programa especial dedicado a la visibilización y análisis de los crímenes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Venezuela y las consecuencias que esto tiene sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En Batallas por la Equidad conoceremos el trabajo del colectivo feminista en acción libre y directa por la autonomía sexual y reproductiva, conocido como Faldas R. Y en Cultura con Género te mostraremos el trabajo artístico de Natalí Bonilla, una venezolana que hace de la ilustración una herramienta económica para autosustentarse. Guerra económica, bloqueos, sanciones, agresiones financieras, palabras que muchas veces se usan a la ligera, pero cuyos resultados tienen rostros, cifras, nombres e identidad. Venezuela es un país acostumbrado a romper con los esquemas mediáticos. Cuando sus enemigos creen que el bloqueo de alimentos llevará al pueblo violento a la calle, se les puede ver inventando nuevas alternativas para resolver sus problemas. Aseguramos el alimento, lo estamos asegurando, ya me estás viendo, estamos asegurando el alimento de mi comunidad y de todas las comunidades. Estamos todos bien, mi corazón. Gracias a mi comandante. Nosotros recibimos lo que es el incremento de la producción, lo que es la harina, arroz, azúcar, granos, aceite, pastas, atunes, y nosotros esto nos permite llevar a la cesta básica de nuestras mesas. Los CLAC surgen como respuesta del gobierno venezolano para hacer frente a los ataques financieros y económicos del país. Esta herramienta ha permitido que, a pesar de que muchas empresas son sancionadas solo por vender productos de primera necesidad a Venezuela, las familias tengan a la puerta de su casa una provisión alimentaria. Los CLAC se han conformado en una organización popular por excelencia para combatir los flagelos de la guerra económica. Los ataques al sistema alimentario de la nación solo han servido para aclarar la conciencia de los venezolanos y venezolanas. Nosotros somos personas que hemos estado en la comunidad y hemos visto a través de esa guerra cibernética que hemos tenido que no nos paramos. No hay cacerolas, no hay pito, no hay electricidad, algo que pueda tumbar un gobierno, sino un proceso electoral. Yo viví la cuarta, yo viví la cuarta, le traigo a la juventud ahorita, yo viví la cuarta. ¿Y no es importante que el mundo sepa? Una planchecí y te pintaban el frente de la casa, más nada. Había comida en los anaqueles y no había plata, no había trabajo, no había nada. Yo soy agrofólogo, ahora técnico en agrofología. El reto que asume el pueblo venezolano ante los ataques unilaterales de gobiernos como Estados Unidos y sus aliados europeos supera por mucho al reto que asumió junto a Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana. Misma revolución que luego de 20 años sigue siendo la piedra en el zapato de los gobiernos imperiales. Tripiando es una línea de accesorios femeninos que busca la preservación del ambiente a través de la reutilización de materiales desechados como la tripa de caucho. Su creadora, Luisa Nieto, concibió la iniciativa como fortaleza frente a las amenazas. Soy madre de dos hijos, hace unos cuantos años me quedé sin pareja y debido a ello me tocó emprender y echarle pichón a la vida como tiene que ser. Y bueno, un buen día me tocó decidir entre mi empleo que tenía que verdaderamente devengaba un buen sueldo y mis hijos porque mis hijos cambiaron el horario, no tenía quien me los buscara, quien me los trajera y debido a todo eso, bueno, me tocó renunciar al empleo que tenía. Fue un año muy duro, posterior a eso, un año muy, muy duro, muy difícil donde no sabía cómo mantener a los niños, para mí esa era una preocupación muy grande y llegó un buen día de las manos de mis hijos, un regalo del Día de las Madres hecho con botellas plásticas. A partir de allí empiezo a pensar de que podía crear algo a través de eso y me di cuenta que había muchas formas de reutilizar y empecé a reutilizar, lo primero que reutilizé fueron botellas de refresco. Posteriormente, bueno, empecé a hacer piezas con otro tipo de materiales hasta que un buen día tropecé con una tripa de caucho porque fue así tropecé en la calle con un pedazo de tripa de caucho y dije, bueno, vamos a ver qué hago con esto. Por medio de Tripeando, Luisa es conocida dentro y fuera de su país y en tres años reconoce que encontró una motivación. Me alegra mucho haberme encontrado en algún momento en esa situación para poder crear, para poder idear una manera cómo sobrevivir y cómo subsistir. Hoy en día este emprendimiento paga mis cuentas, me hace sentir una mujer exitosa. Yo siento que todas y todos a cada uno de nosotros podemos emprender, que en Venezuela es posible crecer, que en Venezuela que tenemos que creer en lo que somos, todos y cada uno de nosotros. Yo siento que la mujer en Venezuela en los últimos años se ha ido empoderando, se ha ido apoderando de muchos espacios. Hoy en día ves mujeres realizando labores que normalmente eran de caballeros y hoy en día ves mujeres, qué sé yo, mototaxistas, ves mujeres de taxis, ves mujeres pegando bloques. Hay una cantidad de cosas que las mujeres hoy en día realizan, que antes eran casi que prohibitivas para nosotras. Yo siento que la mujer lo que tiene es que explorar y ver cuál es su espacio y dónde tiene ella esa facultad y esa habilidad. Como Luisa Nieto, son millones las mujeres venezolanas que apuestan por el país que las vio nacer y encuentran en los obstáculos la inspiración para el futuro. Te propongo ahora echar un vistazo a todo lo que ha acontecido en las redes sociales en materia de género. Esta semana el pueblo venezolano se unió para impulsar la etiqueta CLAC contra el bloqueo para denunciar nuevas sanciones económicas de Estados Unidos, esta vez contra 10 de las 12 empresas que abastecen de alimentos este programa político y alimentario nacional impulsado por el gobierno venezolano. Los movimientos y colectivos sociales también se unificaron en la etiqueta TRUN desbloquea Venezuela para denunciar al presidente estadounidense responsable de las sanciones que impiden el ingreso de medicamentos y material estratégico a la nación venezolana. La usuaria Aranza Tirado escribió lo siguiente. Cuando se bloquea financieramente a Venezuela, cuando se roban los activos de su petrolera estatal, se está matando a la gente que recibe tratamiento médico. Y el usuario de la página de investigación arroba misión verdad publicó el siguiente video en el que habla de una de las víctimas del bloqueo de Estados Unidos. Nosotros que estamos aquí de este lado, estamos viviendo en carne propia. Nuestra experiencia de que este bloqueo nos está afectando. Quiero decirle que el que logre ver este video, que por favor ayuden, ayuden de que se solucionen, se solucionen, porque nosotros dependemos de PDVSA. Es un ente muy importante que ha financiado el costo de este tratamiento, como entenderán, esto es sumamente costoso. Realmente es muy importante el trabajo de las redes sociales para nuestra causa. Te propongo hacer una primera pausa. Enseguida regresamos con más de Congenio. Hoy en Perspectiva colocamos el foco en un tema que poco se aborda en la industria mediática, el bloqueo económico ilegal que se aplica contra el pueblo venezolano y que incide de manera directa en muchos sectores de la sociedad. Desde Congenio haremos énfasis en cómo se ven afectadas las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos. Las sanciones y bloqueos económicos impuestos a Venezuela por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos tienen como objetivo debilitar la soberanía de la nación, afectando la cotidianidad de sus habitantes. Es una vulneración de los derechos humanos de todas y de todos. En todas las áreas, nosotros lo vemos desde lo que son los principales derechos humanos que debemos gozar todas y todos desde la perspectiva de género, desde la perspectiva del ciclo de vida, desde lo que es la interculturalidad. Vemos que es una violación sistemática, una violación que ha sido progresiva y precisamente afecta nuestra cotidianidad. Si bien toda la población se ve afectada por esta situación, uno de los blancos más vulnerables son las mujeres venezolanas, quienes se ven limitadas a acceder a sus derechos sexuales y reproductivos en esta situación de asedio. La salud sexual y reproductiva es un compendio de derechos que tenemos las mujeres, que va desde poder elegir cuántos hijos tenemos, poder elegir libremente si queremos estar embarazadas o no, es decir, planificación familiar, cómo tener acceso a nuestros métodos anticonceptivos o a un chequeo médico pertinente. También pasa por tener la educación sexual que sea laica, que esté liberada de sistema patriarcal, que permita que nosotras podamos formarnos sexualmente y podamos tomar decisiones. Una de las herramientas fundamentales para hacer uso adecuado de tus derechos, tanto sexuales como reproductivos, son sin duda alguna los anticonceptivos, los métodos anticonceptivos, ya sean anticonceptivos orales, inyectables, los dispositivos intrauterinos, los métodos de barrera, cuando masculino, femenino, diafragma, etcétera, etcétera. Lastimosamente ahorita, como tú me preguntas, estamos sometidos a un bloqueo criminal, que no nos permite muchas veces, si tenemos, digamos, el dinero para comprar estos anticonceptivos, por el mismo bloqueo, muchas veces no los podemos ingresar al país. Los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos, por ende, son indispensables para la calidad de vida de las mujeres. Como ocurre con las mujeres, la comunidad sexogénero diversa también califica como vulnerable ante las consecuencias directas del bloqueo económico, comercial y financiero. Este, hay un aumento en el número de embarazos no deseados. Se incrementa el número de embarazos en adolescentes, que tienen más riesgo que un embarazo normal, pues en edades que debe salir embarazada, ¿ok? Este, se incrementa el número de enfermedades de transmisión sexual y de infecciones de transmisión sexual, porque no existen los métodos para protegerte. Este, se incrementa el índice de pacientes VIH, SIDA. Se incrementa también la violencia, sobre todo la violencia de género, ¿verdad? Pues, de alguna manera, no te permite el disfrute, que estábamos hablando pleno de tu sexualidad. Son algunas de las consecuencias que nos ha traído este bloqueo. El tema de la mujer vinculado a los derechos sociales y reproductivos tiene repercusiones en el ámbito socioeconómico totalmente. Eso está totalmente ligado y los fenómenos sociales que se desprenden de toda esa situación. Como ocurre con las mujeres, la comunidad sexogénero diversa también califica como vulnerable ante las consecuencias directas del bloqueo económico, comercial y financiero. El bloqueo también afecta, es importante decirlo, a la comunidad sexogénero diversa, porque, por ejemplo, para las personas que tienen acceso a hormonización, para su proceso de transición al sexo que desean tener, no pueden acceder a esas hormonas porque el bloqueo no permite que esos medicamentos lleguen para acá. Acabamos de hacer una denuncia contra el gobierno del presidente estadounidense Trump por violación a los derechos humanos de las personas con VIH, SIDA, al impedirle adquirir los medicamentos a nuestra patria, nuestro gobierno revolucionario bolivariano, que es el que suministra estos medicamentos de manera gratuita. Durante todo el tiempo que tiene la revolución, así lo hemos hecho, y en estos momentos, desde el año 2017, debido al bloqueo impuesto las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, cada día es más difícil para nuestro gobierno adquirir esos medicamentos, y eso pone en riesgo la vida de más de 80.000 personas que reciben todos esos medicamentos gratuitamente. Frente a esta situación, las mujeres y las personas de identidades y cuerpos feminizados resisten, generando alternativas para garantizar condiciones óptimas en lo que respecta a su salud sexual y reproductiva. Yo creo que lo que podemos hacer desde las colectividades feministas es juntarnos, juntarnos para que por lo menos podamos llenar esos vacíos en materia de educación que pueden haber para que las mujeres puedan buscar otras alternativas para poder cuidarse, crear redes de apoyo para poder distribuir los medicamentos que se consigan, dar más, hacer más énfasis en otros métodos como el condón, por ejemplo, ya que no podemos acceder a las pastillas. Desde la llegada de la revolución bolivariana, las mujeres son protagonistas del proceso de transformación y reivindicación del socialismo feminista, impulsando las políticas públicas y la producción socioeconómica con trabajo y militancia desde y para sus comunidades. Para complementar nuestro tema en perspectiva, te propongo algunas cifras que demuestran la negativa incidencia del bloqueo de los Estados Unidos a la economía venezolana. Según proyecciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, en el país existe una proporción de 50,12% de hombres y 49,88% de mujeres, ambos en edades productivas y de desarrollarse como profesionales. Aún así, las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos contra esta nación petrolera afectan este derecho, sobre todo el de las mujeres, quienes ejercen dos cargas laborales, en ocasiones no relacionadas con su formación, más en la administración de los recursos del hogar. Tiempo para una segunda pausa en Congénero. Enseguida regresamos. Desde nuestra sección Lenguantes, te invitamos a que si existe algún término del cual quieres conocer, te comuniques con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hoy definiremos el siguiente concepto. El equipo de investigación en trompe de falopio publicó en noviembre de 2018 un informe que detalla los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres garantizan la toma de decisiones con respecto a su sexualidad y procreación, con libertad y seguridad, sin presión ni violencia, pero las condiciones económicas afectan los derechos que se hicieron ley en Venezuela desde el año 2003. Además, la Constitución del país compromete al Estado venezolano a garantizar las condiciones económicas para que las mujeres puedan tener acceso a insumos básicos y necesarios para el desarrollo pleno de su vida. Por su parte, el Mercosur reconoce los derechos sexuales y los derechos reproductivos como una obligación de sus Estados miembros. En nuestro segmento Batallas por la Equidad, el colectivo Faldas R nos cuenta sobre el trabajo hecho desde la comunidad en la búsqueda del empoderamiento de las mujeres y el alcance de garantías de una sexualidad segura y placentera en un contexto nacional de asedio foráneo y donde la mujer es uno de los principales blancos, pero también agente de resistencia. El acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos es la única forma de garantizar la autonomía sobre sus cuerpos. En Venezuela, el colectivo feminista y revolucionario Faldas R tiene como principal objetivo impulsar esta soberanía de las mujeres en distintas comunidades de todo el país. Bueno, Faldas significa feministas en acción libre y directa por la autonomía sexual y reproductiva. El objetivo de Faldas básicamente es poder incidir en las políticas públicas para los derechos sexuales y reproductivos. Creo que Faldas también ha logrado posicionar el debate acerca de la interrupción voluntaria del embarazo en el seno de las organizaciones populares chavistas. Una de las acciones principales de Faldas R es la atención de la línea telefónica Red Información Aborto Seguro. La organización proporciona a las mujeres la información contenida en el Manual de Práctica Clínica para un Aborto Seguro publicado por la Organización Mundial de la Salud. La línea es un logro que es producto de un acumulado de trabajo muy importante. No es fácil posicionar un número a nivel nacional en un país en donde la mayor parte de las mujeres no tienen acceso a internet. Yo creo que eso es algo que Faldas ha logrado durante todo este tiempo porque nos llaman mujeres de todos los estados. Faldas R también trabaja directamente con las comunidades aplicando diversas estrategias para el abordaje de temas relacionados con el cuerpo, el sexo, la sexualidad y el placer con la finalidad de prevenir actos de violencia contra las mujeres, embarazos no deseados y abortos inseguros. Con una actividad que se llama Ruta por la Sexualidad Responsable y Placentera en donde asistimos a comunidades, conversamos sobre estos temas, sobre la sexualidad segura y hacemos actividades lúdicas. Por ejemplo, hoy hicimos algo de la sexualidad donde la comunidad pudo participar intercambiando ideas sobre lo que creemos que es la sexualidad y también hicimos una pequeña distribución de anticoceptivos de barrera como condones femeninos y masculinos. En el panorama de bloqueo actual que se vive en Venezuela, en el que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se ven vulnerados, Faldas R se posiciona como una trinchera de resistencia. Su horizonte político es la construcción del feminismo socialista a través del trabajo en los grupos sociales de base y el acompañamiento de mujeres de diversos territorios y comunidades en sus procesos de empoderamiento y lucha contra los diversos tipos de violencia a los que se ven expuestas las mujeres frente al asedio capitalista. Hoy en Cultura con Género disfrutaremos el arte de la ilustradora venezolana Nathalie Bonilla. El arte como herramienta no solo expresa sentimientos y modela ideologías, es también una herramienta de trabajo y la fuente de sustento de artistas y activistas. Ejemplo de ello es Nathalie Bonilla, quien logra con sus manos ilustrar la identidad de los niños y niñas venezolanas. Generar como una percepción más global de los niños y niñas venezolanos. En Venezuela hay una variedad de características físicas, espirituales y personales de la gente. Nosotros somos todos. Su trabajo como ilustradora es más que una profesión. Ella lo compara con regar el semillero de la patria, labor que valora como la más importante tarea que ha desarrollado. Yo creo que lo más lindo de todo mi proceso de hacer libros infantiles es el momento en el que vas a una feria del libro o vas a una librería y ves a los niños disfrutando muchísimo, leyendo el libro. Yo creo que eso es lo que no tiene precio. Esta mujer venezolana es una de tantas que pone en sus manos a disposición de construir un país de paz y alegría. Su labor no solo está relacionada con la ilustración de libros. Es tatuadora, diseñadora y graficadora de revistas y páginas informativas. Soy una adicta al trabajo. Pero eso tiene que ver con que me gusta lo que hago. La ilustración más comercial, de publicidad, no es algo que me llame la atención. Los libros infantiles es mi parte favorita. Nathalie Bonilla desde niña supo lo que quería y hoy es una de las venezolanas que a través del arte dibujan una versión de su país que los medios internacionales no muestran. Con esta información cultural ya nos despedimos. Recuerda que puedes ver esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net así como nuestro canal de YouTube Con Género Telesur. Te dejamos con la buena música del colectivo Ciudad Canción y con el tema La Paz es Ya. Hasta una próxima entrega de Con Género. Tú y yo somos parte de esto pues somos la misma gente Tú y yo que sabemos hablarnos mirando siempre de frente Cuando no pude pararme solo viniste pronto al rescate Cuando aquel golpe te puso triste juntos echamos pa'lante Y yo somos parte de esto pues somos la misma gente Tú y yo que sabemos hablarnos mirando siempre de frente Cuando no pude pararme sola viniste pronto al rescate Cuando aquel golpe te puso triste juntos echamos pa'lante Hicimos sueños con esperanzas para volar este suelo Pusimos urgo y semilla y le espantamos al duelo Ahora que viene la floración y con ella el grano y el pan La garantía del poderoso nos quiere echar a pelear Ahora que todos estamos claros que es bueno el suelo y es bueno el clima Sepan también que no dejaremos que nos arranquen la vida La patria es lo que somos La paz es nuestra verdad No es pa' mañana ni la vida